Nos acompaña las cámaras del famoso Neto TV, claro que si nos acompaña Por supuesto, nada más y nada menos mi compadre, ay el Inge Nada más y nada menos el Inge Astro Boy, claro que si, la banda del Diablo de Toluca Y así mismo vamos a invitarlos a que bailen, gocen, se diviertan en esta super ocasión Así que, vamos a iniciar Viene bonito El momento de iniciar con la fiesta con Piambera Vamos a iniciar señoras y señores con un tema sabroso, un tema Que viene desde allá, desde Nicolás Romero, vamos a iniciar Viene, vamos a iniciar sabroso, dice Ahora que venga el talento de Nicolás Romero esta noche, dice Aquí comenzamos Que todo el mundo agarre a su pareja Y comenzamos, esta noche, dice la banda, dice la banda Un, dos, 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 un La cumbia la estamos hablando, los sonidos la estamos hablando, los sabores están sonriendo. Sabroso, dicen los niños piden dulces, los presos libertad, es el Monterrey, desde Amigalco, que acaba de llegar, ahí está para el famosísimo, Panqué, el famoso Tri-Cri, Arel Neymar, ahí está para el pequeño Daniel, toda la dinastía Gutiérrez, esto se va hasta el rincón sonidero, Amigalco, tiene el sabor, ya nos acompaña la banda, la banda del sonido junior, bienvenidos hoy, y en el sabor, dice, llegaron los inigualables, todos los interactivos de Amaya, toda la banda de San Pedro, Platy Zapán, siempre con el mero mero de Nicolás Romero, siempre a su comín, dice, el mero mero de Nicolás Romero. Y en el sabor, ya llegó el amore, la famosa amore, todas las óxicas de Toluca, eso no sé con el mero mero, de todo Nicolás Romero, y en el sabor, dice, el mero mero de Nicolás Romero. Ya suena bonito, cumbia, en la cumbia, la cumbia es, viene, ya se apagó ese, dice, suena el sabor, Dice, porque la fiesta es sensacional, tenías que llegar, a los buena onda, tenías que reportar, esta noche, en uno, dos y tres, se tenía que escuchar, esta noche es especial para todos los al técnico, los famosos buena onda, ese morrito, el famoso chépto, están sonando cumbia, ahí está para, cumbia, cumbia, para el momito, cumbia, cumbia, eh, el famosísimo, bebelayo, viene el sabor, esta noche, mito, callo, el que era, el maldito te ve, ahí está para el mollecas, el tono, el gallo, y así, es el chícharo, para el panoso, y tonguito, viene el sabor, todos los buena onda, El señor sensacional Kingor Hoy en su pieza tercera aniversario Tiene el Luis Leto Bebe Que hay un buen famoso Grupe Lucho Bienvenidos hoy Ándale Tiene el sabor Cumbia Esta noche para mi carnal la comadreja La gente de la lonita Tiene el Tiene el sabor Tiene el sabor Tiene el sabor Tiene el sabor Dice toda la organización Vago 6 Ahí está para mi canal El Chucho al 312 El famoso Peluda Para el Cocón Toda la banda presente Tiene Para el Bola El famoso Pacho Sí señor Toda la banda Ya presente el famoso Berna El famoso Huevos Ahí está para el Mata Siempre, siempre La banda de Tenango del Valle Sí señor Allá nos vemos el 7 de diciembre con ellos Sí señor La presencia de la Sotomix Totalmente confirmado Tiene Que suene el sabor Vale Que suene bonito La cumbia Esta noche está lento De Nicolás Romero Que suene el sabor Mira Tiene bonito Dice la banda Dice la banda Y un Un Dos Y un Dos Y un Dos Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Sabroso Grábale Neto TV Hazme famoso papá Vamos a bailar Esta noche es especial para toda la organización De Chieta Cris El famoso Puyo El Beto Para Ale, el famoso Javi Esta noche con el famoso Grito sabroso que dice Siempre con el mero mero De todo Nicolás Romero Tanto que en el sabor Así, esto es de bonito Esta noche es especial para toda la organización De Quilazos La banda de Almoroya del Río Ahí está para el famoso Cuba Chiquita Sí señor Viene, que venga el sabor Ahí va Vamos para el famoso Juanito Cortés Ahí está para la famosa güerita Sí señor Todo el orfano Toda la banda de Santa Cruz Ya nos acompaña Toda la banda Las voces Siempre con la banda Tumbando De las tutos mil Cumbia es Cumbia es Esta noche para el famoso Junior De Toluca El famoso Yucas Ya llegó mi compadre El famoso Freddy Toda la astuta manía de MTP Esta noche Agoniza Agoniza la cumbia Ya se va La cumbia Agoniza Los astutos sabrosos Te dan la bienvenida Ok Ok El famoso Cumbia El famoso Cumbia El famoso Cumbia Gracias.